Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Noche de Luz. Estamos agradecidas de contar con su atención durante esta hora y estamos más que preparados para ofrecerles un contenido de alta calidad. La moda reacciona a los tiempos, o mejor dicho, nosotros nos expresamos con ella, sobre todo en momentos de importantes desafíos. A mí me gustaría ser referente para los jóvenes. Bueno, me pasó a Andel y Andel me puso a cantar reggaetón. A Don Omar, a Don Omar le pusimos a cantar salsa. ¿Por qué todo el mundo quiere saber eso? Si está ligada, si no está ligada, si está comprometida. Sacas un nuevo tema, grabaste conmigo a Estefan. Lo que a mí me pasó, no se lo deseo a nadie. Yo soy fundador de la Fuerza del Pueblo junto al doctor León del Fernández. Pongo todo mi empeño en que sea el próximo presidente de la República. Continuamos con esta entrega de NBL. La llamada codidianidad ha cambiado las reglas del juego en la industria de la moda. Ya hemos visto numerosos cierres de tiendas globales, caídas de los precios de las acciones, desfiles de moda virtuales como en la pasada semana de la moda en Rusia y la cancelación de las más prestigiosas pasarelas de temporada. Hay quienes aseguran que en estos tiempos difíciles, muchas marcas morirán en el camino. En NBL, nuestro Cherny Reyes nos ha preparado un interesante reportaje sobre la moda en tiempo de crisis. Buenas noches, amigos de Noche de Luz. La moda reacciona a los tiempos. O mejor dicho, nosotros nos expresamos con ella, sobre todo en momentos de importantes desafíos. En las grandes crisis o en las posguerras de la historia, la moda como fenómeno social ha demostrado su efecto espejo porque ha sido usada para reflejar nuestras formas de pensamiento, como herramienta de contracultura o para manifestar urgencias de cambios. La moda puede ser usada como mecanismo reactivo y contestatario de la actualidad que se vive. Por eso, históricamente, se ha convertido en ciclo natural que la forma en que nos vestimos y nos presentemos al mundo cambia tras una gran crisis o una gran depresión. Desaparece el corsé, surge la minifalda, las mujeres masculinizan su vestuario, todo siempre después de una dura prueba económica, sanitaria o social. Entonces, ¿la moda cambia siempre después de las grandes sacudidas que vive la humanidad? ¿Se transformará la moda tal y cual la conocemos cuando superemos la pandemia del COVID-19? Para llegar a esa conclusión, primero, hagamos un repaso histórico. La evolución de la moda no puede ser comprendida sin un marco político, social, económico y hasta sanitario. Una de las crisis más memorables que transformaron la forma de vestir fue la Revolución Francesa. Con ella, nació lo que hoy conocemos como democratización del estilo. Se abolieron las normas sancionadoras en cuanto al vestir y, por decreto, cada ciudadano era libre de vestir según su gusto. Durante la Primera Guerra Mundial, en 1914, mientras los hombres estaban en el frente de batalla, las mujeres asumieron los trabajos tradicionalmente masculinos y ellas empezaron a vestir con pantalones y monos de trabajo. Y es así como el traje de operario se feminiza y hoy es lo que conocemos como el jumpsuit. Este contexto social desterraría definitivamente del guardarropa al corsé, una prenda que para Coco Chanel no tan solo restringía el movimiento del cuerpo, sino que también aprisionaba las mentes. El final de la Primera Guerra Mundial dio la bienvenida a los locos años 20 y la efervescencia del art de co. Después de la Gran Depresión de 1929, existía la necesidad de estilos que celebraran la vida y sus posibilidades. Es así como se desarrolló la moda resort, pensada para viajes a climas cálidos y, debido al ocio y la urbanización de la población en Estados Unidos, surgió el fenómeno de la moda deportiva. Tras la Segunda Guerra Mundial en 1945, la economía imperaba en los atuendos. Apenas había telas y las prendas de vestir eran austeras. Y es cuando en 1947, Christian Dior pone de moda el new look, una nueva estética que tenía la intención de revivir la belleza y la sofisticación perdidas. El estilo se caracterizaba por la cintura marcada, falda larga y hombreras delicadas. Su atrevimiento fue definido como la señal de la recuperación de la vida artística y mundana de la época. Algo curioso, en las crisis las mujeres suelen pintarse más los labios. Y de rojo, de hecho el denominado efecto lipstick, es considerado como un indicador económico. Tras la crisis de 2001, la compañía de cosméticos Stiloder aseguró haber doblado sus ventas en pintalabios, sobre todo de color rojo, a partir de los atentados del 11 de septiembre. La lógica, la teoría psicológica explica que las mujeres, ante una reducción de ingresos o amenaza de ellos, apuestan por el maquillaje para mostrar su mejor cara y asegurar su continuidad en el mercado laboral. En las grandes tensiones sociales o coyunturas, siempre ha existido una prenda textil emblema, que representa el momento. Como hoy pasa con las mascarillas, creadas esencialmente como utensilio preventivo, los nuevos diseños y modelos evidencian la necesidad de expresión, de individualidad y demanda de estilo de las personas. Diseñadores como Belcola, Noel Newman, Cristian Lagares y Eddie Rambaldi han creado colecciones estilizando esta utilitaria prenda. La moda es una expresión exterior de todo lo que habita en nuestro interior. Es una fotografía instantánea de lo que creemos, cómo vivimos, nuestro sentido de pertenencia y hasta nuestros anhelos. Pero sin duda, la moda modifica los códigos de vestimenta según los dictámenes y los cambios sociales. Entonces, ¿cuáles son los pronósticos de estilo post-pandemia? Los expertos hablan de una vuelta a lo esencial, a la ropa de segunda mano y reciclada, a la disminución del consumo para darle la espalda a la ostentación. Pero, eso está por verse, lo que sí seguirá de moda es expresar nuestra individualidad y lo que somos a través de la ropa. Yo siempre he tenido mucho repudio por el racismo, por el clasismo, por la desigualdad. Y en este día ahora, estamos todos en el mismo bote, como decimos, todos somos igual de vulnerables. Todo comienza con el deseo. Cuando tus sentidos se involucran, empiezas a disfrutar. ¿Desaparece el pudor? ¿Dejas que tus manos vayan más allá? Los aromas se vuelven uno con los sonidos. Llegas al éxtasis al ver lo que has conseguido. Cuando lo haces con pasión, el placer te envuelve. De Leite Manicero. Aceite 100% de girasol. Placer para todos tus sentidos.